Ya estamos en comunicación, Claudio, con, si no me equivoco, Irina Taraborelli, una vecina justamente, en este caso en su carácter de vecina, de la calle Suárez García, donde se produjo justamente un incendio en el día de ayer y realmente pasaron momentos bastante complicados, un incendio de pastizales, pero que puso en riesgo algunas viviendas. Irina, ¿cómo estás? Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí en la radio, en el canal del ECO. Buen día, Rodolfo y Claudio, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, queríamos conocer un poquito qué es lo que ocurrió en el día de ayer allí en el barrio de los docentes, ¿no? Sí, mirá, en el día de ayer, en horas de la mañana, los vecinos de Suárez García, dos mil, dos mil cientos, dos mil doscientos, trescientos, cuatro cuadras, que al frente tenemos un terreno que está sin loteales, un terreno privado, que es muy grande y que tiene pastizales altos, más de dos metros de alto. Una vez más volvió a ser escenario de fuego. Digo una vez más porque en el verano también pasamos situaciones muy complicadas. Correcto. Con uno o dos incendios que hubo. En el día de ayer, que todo parecía tranquilo, bueno, a las horas de la mañana empezó a prender fuego, no sabemos la causa tampoco, pero bueno, al estar todo seco y los pastos altos, no fue difícil que todo esto empezara a arder. La gente del barrio llamó, por supuesto, a los bomberos, los bomberos se hicieron presentes, supongo que más en la zona donde estaba focalizado el fuego, que era un poco más atrás, y con el viento la cosa se empezó a complicar. Yo justo no estaba en mi vivienda, los vecinos iban poniendo en el grupo de WhatsApp qué era lo que pasaba, quédense tranquilos, controlados, qué sé yo. Pero bueno, finalmente cuando el viento hizo de la suya, con las cenizas nada más, empezaron a arder los terrenos de nuestra manzana, que están sin habitar. Yo, por ejemplo, soy frentista de San García, al 2200, tengo de un lateral una vivienda, una vecina, y en el otro lateral tengo un terreno que está sin habitar, que tenía los pastos, los suyos muy altos, más de 1,50 de alto. Digo 1,50 porque yo soy la referencia, ¿no? Y de 1,50 más altos que yo, así que son más de 1,50. Bueno, esto al estar todo seco, ardió a los segundos. La verdad que debo agradecer a todos los vecinos del barrio, porque hoy no estoy con mi casa incendiada, porque los vecinos actuaron rápidamente, vinieron a mi casa con baldes, con banderas, yo tengo toda una parte del cerco, el mes y el lateral, tenía cinta cerco, que, bueno, que me hacía de reparo. Bueno, todo eso ardió al instante, por supuesto. Yo justo llego a mi vivienda, así que, bueno, entre todos los que estábamos ahí, juntando baldes, manguelas, botellas de agua, por supuesto, hicimos que retroceder el fuego, tanto en el terreno al lado, en la parte de mi medialera, como otros dos terrenos que están sin andar. Correcto. Estamos hablando de calle Suárez García, muy cerca de la ruta 30, digamos, el terreno, digamos, el lote que tomó fuego inicialmente, es prácticamente un potrero, ¿no? Sí. Es todo, ya te digo, en nuestro barrio son cuatro cuadras, que al frente es todo un terreno. O sea, no, no, las calles llegan hasta ahí. ¿Viste? Tenemos un zanjón que divide el terreno de la calle, que es por donde drena el agua cuando llueve mucho. Y, bueno, después está ese terreno que es primado. Que nosotros, desde la asociación, varias veces hemos ido a solicitar que ese terreno se emprolige, porque, bueno, claramente cuando los pasos están andados, el incendio corre más rápido, ¿sí? Y es más difícil de controlar. Vino una sola dotación de bomberos, varios vecinos llamaron varias veces. Una de las respuestas fue que tratemos de controlarlo nosotros. De hecho, lo hicimos y varios de los vecinos nos quedamos hasta que... más tiempo de lo que se quedaron los bomberos, tratando de contener el fuego sobre... solamente en ese terreno. Pero, bueno, la cosa se complica porque, además, cuando los bomberos se quedan sin agua, tienen que ir, creo que, hasta el parque industrial a buscar, a buscar, a cargar el camión. Y, bueno, y entre eso que los bomberos van a cargar agua, nosotros quedamos totalmente desprotegidos también. Entonces, son situaciones que nos hacen pensar un montón. Primero en esto, ¿no? De que haya una boca de agua más cerca, porque, bueno, tanto nosotros como los vecinos de Cerro Leones, en el verano vamos a estar muy completados. Exactamente, y estamos hablando que, menos mal que en el día de ayer, no había viento como ha habido en otras jornadas. Exacto. Hubo viento, había viento, de hecho... Pero no tanto. No tanto, exactamente. Exactamente. Porque si no, nada, todavía estaríamos apagando el fuego. Irina, te agradecemos mucho esta charla con la radio, con el canal del ECO. Muy amable. Bueno, Dios quiera que se tomen las medidas del caso para que esto no vuelva a ocurrir. Ojalá. Ojalá, nosotros ahora vamos a ir a hablar con los dueños y también con los bomberos desde la asociación, bueno, para trabajar en conjunto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Irina Taraborelli. Entonces, comentándonos lo que había ocurrido, este incendio de pastizales, y bueno, la preocupación que tuvieron todos los vecinos de la calle Suárez García del 2100 al 2400, al haber cruzado justamente el fuego de la calle y haber tomado fuego también los pastos de los terrenos de esta misma manzana. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina